Amigas, amigos, vecinos de esta delegación, Miguel Hidalgo, me da mucho gusto estar con ustedes. Se los digo de manera sincera, de corazón, muchas gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo y participar en este acto. Son ustedes el motor del cambio, es el pueblo el que tiene que corregir el rumbo de nuestra nación, es con la gente, con ustedes y con millones de mexicanos más, como vamos a sacar a nuestro país del atraso en que se encuentra, del atolladero en que lo han metido. Es con ustedes, con la gente, con el pueblo, que vamos a enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Lo tenemos muy claro, lo hemos dicho durante muchos años. Toda nuestra estrategia, todo nuestro plan, se resume en una frase, en una convicción, en una creencia. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Eso es lo que estamos haciendo, convocando a todos, mujeres, hombres, libres, conscientes, para que logremos, entre todos, el renacimiento de México. Vengo ante ustedes a informarles de que hemos iniciado una etapa nueva de lucha con el propósito de transformar la vida pública de nuestro país. Ya ustedes saben lo que está sucediendo. No solo lo saben, lo padecen. Ya no hace falta hablar del diagnóstico de los males que aquecan, que atormentan a la nación. Bueno, lo que tenemos que hablar es de cómo vamos a salvar a nuestra patria, cómo vamos a sacar adelante a nuestro pueblo. Y yo tengo una propuesta que pongo a consideración de ustedes y que estoy dando a conocer en todas las plazas públicas. Yo planteo que podemos sacar adelante al país con tres ideas rectoras, con tres conceptos. Primero, honestidad. Esto, que en apariencia no significa mucho, si lo pensamos bien, representa muchas cosas. Significa que podemos salir adelante para bien de todos. ¿Por qué hablo de honestidad? Porque el principal problema del país es la corrupción política. Y tenemos que cortar de tajo con la corrupción, erradicar la corrupción para poder salir adelante. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de que en nuestro país desgraciadamente pocos tienen mucho y muchos tienen poco. También por la corrupción es que estamos en esta decadencia, en esta crisis de inseguridad y de violencia. Por eso enarbolamos la idea de que entre todos hagamos el acuerdo de combatir la corrupción y de elevar a rango supremo la honestidad. ¿Por qué estoy planteando esto? Que parecería heterodoxo, raro. ¿Por qué? Porque considero que es algo fundamental, que no aparece, y eso nos debe de llamar la atención, en la agenda nacional, cómo es posible que se hable de reformas estructurales de todo tipo y que no haya en la agenda el tema del combate a la corrupción. Es lamentable lo que sucede en otros países donde han adoptado la honestidad como forma de vida como forma de gobierno han salido adelante. Cuando hay honestidad hay mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Recientemente se dio a conocer la encuesta que hace Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción en el mundo en 182 países. Países Suecia, Noruega, Dinamarca están en primer lugar en honestidad y por lo mismo tienen buenos niveles de vida. ¿Qué lugar ocupa nuestro país de acuerdo a esa encuesta? En lugar 100. Es decir, estamos entre los países con más corrupción en el mundo. ¿Y qué vamos a ganar si entre todos hacemos valer la honestidad? Vamos a ganar mucho. Para empezar, el gobernante honesto tiene autoridad moral para exigir a los demás un recto proceder. Con honestidad vamos a poder establecer una política de Estado de austeridad republicana que pasa en el país de que el pueblo tiene que mantener a un gobierno oneroso le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno su gobierno mantenido y bueno para nada el que se tiene en nuestro país. Es importante que se sepa si hubiese realmente derecho a la información todos sabríamos al dedillo de cuánto es el presupuesto nacional pero eso no se sabe de eso no se habla no se difunde esta información tenemos presupuesto suficiente el presupuesto de este año son tres billones quinientos mil millones de pesos y el presupuesto es dinero del pueblo porque aunque parezca increíble todavía hay quienes piensan que el presupuesto es dinero del gobierno o es dinero de los funcionarios y los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo y por cierto muy malos administradores que pasa con ese presupuesto que no se reparte con justicia siempre se queda arriba en el 2006 yo planteé porque ya veíamos venir esta grave crisis este estallido de odio de resentimiento esta inseguridad esta violencia planteé en el 2006 que por el bien de todos primero los pobres se malinterpretó por algunos pensaron que le íbamos a quitar a los ricos para darle a los pobres no hace falta eso no hace falta despojar a nadie no hace falta expropiar bienes a nadie todo se resolvería si el presupuesto